hablando de que por 15 pesos 16 pesos de verificar la cuenta cuando a mí me verifican la cuenta porque yo me llegué a una notificación de ellos que era elegible pero no sé en verdad yo no pago un carajo pero yo no sé en verdad si yo estaba metido en ese combo porque ellos me pidieron un cierta como que ahora mismo yo no puedo cambiar la foto no puedo hacer un carajo como queda documentación pero normalmente como tú verificar en la cuenta te piden lo mismo tú te estás haciendo el pendejo porque si tú te estás haciendo el pendejo lo resolvemos rápido estás pagando membresía lambe bicho no te hagas el pendejo explica si yo me meto a tu perfil tienes el nombre de pila tal y como se escribe no lo puedes cambiar por tu nombre artístico no estoy hablando que desde antes mi cuenta de facebook se sincronizó desde antes de eso mi cuenta de facebook normalmente escucha a todas las personas que están en territorio americano tú no estás en puerto rico en la que no canto de cabrón claro que si cabrón si te voy a llamar papi tú no estás en puerto rico como tú sabes cabrón tú me conoces a mí cabrón si tú quieres que te diga algo vamos a hacer algo tómate afuera a ver si tú estás en puerto rico cabrón me te voy a decir en la madera de casa entonces cabrón cabrón si abrigo manera y caoba si está en puerto rico está bien si como el que te pusieron de la presión porque nueve mario ok yo le hice una canción a los bandoleros el disco de don humal verdad ahí fue que yo arranqué con bien music cuando yo arrancó ahí no hace una canción que se llamaba presión pero eso a mí es la depresión ahí fue que me pusieron el de la presión por las baterías que sonaban entonces yo cojo y lo modifico y pongo el que pone la presión, porque el de la presión era Héctor si tú eres el de la presión, asómate para afuera que mierda, cabrón, que tú quieres que te enseñe nada más que ir aquí ando, cabrón, ok, pues vamos para afuera entonces, mamá y enséñame la casa del vecino yo quiero ver la casa del vecino que casa del vecino, cabrón, tú quieres ver la casa del vecino te voy a enseñar ahora, cabrón y los coquis, ¿dónde están? se fueron no están en el campo para papi, yo te voy a explicar dónde yo vivo vivo en Carite, ¿sónde es Carite, cabrón? si, ahí los coquis no existen ¿cómo que no existen, cabrón? ¿dónde están? que no los escucho hombre como ha dicho ¿en qué parte yo vivo entonces, Estados Unidos? si tú sabes que no yo estoy, ¿en qué parte yo vivo? ¿por qué tapas tanto el fondo? hombre, si tapas del fondo, cabrón, que está oscuro espérate, cabrón ¿qué tú dices? sí, sí, que en Puerto Rico tú andas en un BM y con la tablilla al frente cabrón en PR ven a cabrón es más ven a hacer uno, cabrón y le puedes preguntar en Puerto Rico en Puerto Rico tú andas con la tablilla al frente del cabrón y atrás sí, como si tú vives en Filadelfia, Guayama en Filadelfia, cabrón en Filadelfia estás bien lejos, cabrón tú vives en Massachusetts, Guayama Massachusetts, Guayama cabrón no te hagas el bueno, ahí la pegaste, cabrón yo soy de Guayama ahí sí, literal escúchame escúchame y donde único la tablilla se usa el frente y atrás con el mismo número en Massachusetts el ambebicho está en Springfield ¿qué? no te hagas el cabrón, papi yo he bajado para Florida, cabrón mi hija vive en Florida en tablilla el frente y atrás no seas pendejo no te hagas el estúpido tú estás hablando acá, ven acá, ven acá ven acá, ven acá que tiene que ver yo no en verdad eso si Estados Unidos Puerto Rico tiene que ver con la verificación eso yo no lo sabía tú estás viendo la cuenta de colita verifica porque está allí en Nueva York están viendo la de Ángel de las Voces porque está allí en Orlando si las personas que vienen en Puerto Rico les voy a enseñar algo a todos los que están viendo en live quieren tener su cuenta verificada montense en un avión lleguen a Florida quédense en tres días verifiquen la cuenta y regresen ya ok vamos para este ejemplo vamos para este ejemplo mi location es de Puerto Rico vamos a poner que yo estoy en Estados Unidos como ellos me van a verificar la cuenta mira estúpido tú estás en Estados Unidos porque ellos como ellos me van a verificar la cuenta si mi location está en Puerto Rico está conectado a una red estadounidense estúpido cabrón Puerto Rico es parte de Estados Unidos que cabrón te crees puerto rico es parte de República Dominicana tú eres ciudadano americano cabrón le explico mi amiga Nicole que es la amiga de Puerto Rico que es la amiga de Puerto Rico está verificada viviendo en Puerto Rico pero fue porque se fue para Filadelfia a visitar a Flyteta cuando se fue a mí que Filadelfia Massachusetts y Nueva York que verifican a todos Estados Unidos mamabicho y Puerto Rico no no Puerto Rico no todavía ha llegado por qué carajo no ha llegado cabrón si tú no estás en Estados Unidos cabrón ¿dónde carajo tú pasa por qué por qué americano que ven y ven pero ven y papi quiero verte cabrón lo que quiere explicarte era que en verdad la música sí papi en verdad no quiero decir lo que porque obviamente algo que está pero te vas a dar cuenta lo que va a pasar que tú vendes mamabicho tú no eres tosicre tú no eres tosicre en verdad cabrón me alegro verte este cabrón yo en verdad no lo escucho bien pero mira escúchame 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 ¿qué tú dices este cabrón tú eres un por diosero cabrón a ti lo que te hizo así cabrón es por la mila de los recortes de la pandemia mamabicho antes de eso ¿qué carajo tú habías hecho? todo todo ¿qué? dime háblame antes de eso pendejo todo el mundo tiene un antes y un después dime el háblame cabrón antes de la barbería de los precios cabrón que no que no quieres soltar el cabo cabrón los videos más virales de facebook hay chico por yo ahí fue que yo te vine a conocer a ti cabrón por los jodios precios de la barbería jodios maceta cabrón ven y cabrón bendiciones cabrón tú sabes que tú conoces el combo cabrón el que mete la presión no te hablan de calle cabrón pero siquiera el de calle penteo salón de calle pendejo que carajo te pasa como con esas cortinas de apeso ahí en dollar tree cabrón cabrón de qué jueves tú estás hablando escúchame 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 ven y después de un otro live después te voy a decir bien lo que hay pero que viene tranquilo antes de que te vaya tú sabes quieres que te diga que viene yo vengo con un coliseo el 24 de junio vengo con el con el roberto clemente en diciembre cabrón esos son cosas que vienen que vienen con el queroso ay mamabicho ay el 24 viene la película de gallo de producer Netflix Netflix ¿qué te dice? no va a ser 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 solamente les voy a decir una cosa cabrón es un suerte cabrón 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 sí sí dale vete es que no mamá me he visto cabrón que puede hacer y dice coño papi ese chamaco es una leyenda de género chico vete las baterías vete las baterías vete cuando lero vede ya vi el vete ni 7 peli vete ile vene vete vete me llegaron de Colombia a la parada mira, estamos bien activos y ustedes ven y ven y yo sé que tú estás activo 24K no hay que preguntarte pero le pregunto al gallo ¿estás ready para darle a Chiquistar una pera bien cabrona para que aprenda a respetar los gallos sin plumas que tú le vas a meter el plumas por culo a ese cabrón venga, yo lo que estoy que lo que se parece a ese cabrón que dijo que el toque que huevicho venga, gallo puñeta, gallo invítame como la primera vez que invítate para la pereza y chani, cabrón que yo voy a estar allí puñeta venga, ven y ven y no aposte a los chavos sino a mí porque los vas a botar apuéstalo a mí el gallo estamos dando la coca la chiva las tres ah venga, hay un saludo a Julio y a Hunter estamos parqueando lo que quedaba en la calle ya no hay circulación si no es de nosotros las del gallo dale a Chiquistar lo que se merece una coca mira, ven y ven y pongan pa allá con Chiquistar para que vean que también en la calle hay gente que ronca porque podemos a los 24K representando el caserío la TEC estamos, gallo ¿qué pasó? ¿Penny? ¿qué pasó? no quiero que vean el entrenamiento mío porque hasta el mismo gallo se intimitaría se limita se intimida porque él sabe que yo soy real y yo estoy puesto para cualquiera sea Rey Charlie sea Chiquistar sea caipos cojón a mí sin cojones me tienen yo estoy saldo lo que me queda es un recorte y la amiga mía del amor yo me digo papi yo te lo voy a hacer pero todavía no te toca las de pues ¿verdad? como dice tu amigo ¿cómo es? ¿cómo es? si, sigan viendo sigan viendo coño que aro ven no, van a ver a otro van a llevar al capitán que no tiene barco ni muere ni barco las de oye yo estoy pensando mira óyeme si de verdad porque no no sé si cogerla pero si firmo el contrato para pelear en la lucha libre yo me voy a llevar a ese cabrón ¿el cuartón? callo un cuartón callo un cuartón en el camerino así diste a Giovanni Vázquez que voy a cantar el himno no, no, no yo me atrevo a llevarme a cuartón conmigo para la publicidad a pegarlo cabrón si yo meto a cuartón para la ducha libre con gallo de producer en pareja en dúo caminando por el camerino cabrón cabrón ni 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 ninguno la verdad de la artillería pesada cabrón eso sí que es la verdad de la artillería pesada que yo me produce ni cuartón no no te atreves papi no es chiste no es chiste cabrón lo que pasa es que Emma tú sabes que a que barbón y perro valide y se lleva a cuartón con él para la lucha libre venga vamos para la lucha libre llévame puñeta gallo no me va a quedar mal puñeta gallo yo no te voy a hacer quedar mal yo me voy a abrazar partido contigo si tú lo llevas yo a chiquistar y no ser carito colón yo voy a llevar un bate cabrón yo voy a llevar un bate y una silla y una silla y un tenedor también lo voy a llevar cabrón ese es el personaje que va a coger la lucha libre y le va a romper no yo le voy a romper el culo al chiquistar yo le voy a romper el chubo al chiquistar yo estoy ronco pero helado le mata al bicho mongo al chiquistar mira que lo perrea al chiqui falsa yo le voy a meter mira la correa que chiquitar tiene es falsa es guchi es falsa es chaynatal la mía tres campeonatos helado y no pegue con el toque colón ven y ven a ti te gusta la lucha libre invítame para allá mira mira un mamón invítame ven y ven yo quiero que no te haga barraño cuñeta mira si tú yo lo hago más chiquistar tú le testeas que te testeas chiquistar viejo cabrón yo no le tengo miedo a la chiquistar viejo cabrón tú le testeas a chiquistar viejo cabrón tú le testeas a chiquistar viejo cabrón que voy pa allá y te voy a romper la cara mira gallo como no voy a ir conmigo para la lucha libre mira ven y ven como no me invites para la lucha libre me voy a chismar con ustedes bien cabrón mira yo te doy palabras yo no le doy palabras es más cabrón yo le voy a tirar a la yuker para grabar el video el domingo mira cuartón mira ahí tu amigo se llama yuker cuartón que si yo no aguanto los copes no aguantar lo que es cuartón 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 ¿qué quiere montar? claro ¿cómo es? tú se lo voy a chiquitar por bien es que yo no oigo bien que si que el DJ me tomamos que DJ fue eso putiflow que te la quiere montar putiflow no putiflow yo no he caído a la mujer porque la prisa dulce la quiero pero si no llega a ser por eso yo la clavo porque le pego cuerda a la mujer cara, Dios cabrón, respeta que te voy a caer la te voy a caer encima crua parece una bicho de la crua cuando tú la pones los algodores que te llaman a la clase de ciencia así se puede ya lo putiflow está brilloso mira putiflow está brilloso gallo cabrón como ella me invite para la lucha libre me invite a la identificación ahora tengo que aplicación para la lucha libre no se va a en este jajaja escúchame tú vas a ser la superestrella ven y ven y ven y no igual yo de producir a la gente que tiene que estar al lado mío porque yo estoy como galletilla yo no puedo escuchar a ver y cabrón ese cabrón yo lo voy a buscar creo que el sábado el domingo voy a hacer un vídeo con él voy a mandar unas camisas que digan la 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 camisa negra en doble way en dos cabrón como como en w en w que significaba eso que significaba eso el nuevo orden vial o sea que yo pensaba que la ok mira porque fue sacaron habían dos talentos bien cabrón a big david y dísel y raymond y feisor ramón ellos los sacaron de w votado se fueron para la nueva y montaron ese grupo otra nueva lucha libre algo diferente nosotros somos luchadores en otra lucha libre encima de otra entonces que le faltaba yo para hacer eso gigante y invitar a y ahí se unieron la fuerza al new world order y holanda más en la cara el luchador más famoso del mundo en ese tiempo cabrón eso se fue y en w aparte después ya tuvieron su división yo voy a mandar a hacer unas camisas que digan en w o eso se compra eso están por ahí las venden yo las voy a hacer dos una para cuartón una para mí y los dos combates haciendo el vídeo en canales y eso va a quedar cabrón chiquita y ahí chiquita todo pero tanto las historias de pegar el cuerno de api de cabrón como una novela en hay una locura que era cada 12 llegaron de cabrón cuando cogieron a w le partieron el culo y qué pasó con esa lucha libre como todos no supieron llevarla y un error que hizo el cabrón este el que la lleva un error que hizo le dio fuerza a w de nuevo y después le empezó a dar pena y la compró después la w es mismo la compró como rauz tiene todos los derechos después hicieron la fusión la pelea entre las dos marcas pero ganó w y ya se apareció después se volvió es más da w y rauz es más da w y rauz se convirtió yo digo siempre estaba antes que la compraron pero que después la compraron y fusionaron las marcas en una pelea y la guerra de wc y w a también fue parecida pero no pudieron llevarla completa como la batalla w si verdad la pandemia no terminó la historia no pero para los tiempos del 2000 para para la época del 2000 y w a en telemundo le rompió el culo a la de calito casi no le pasó le pasó en la época del 2000 al 2005 con su pela y se fueron toditos sabio vega este para ahí doble base pues sabio vega estaba este de mister rating ricky bandera hacían un corillo cabrón pero lo ponemos chiquistar fue que cambió el flow papi si chiquistar te duele y tú quieres que ver con alguien que te va a enseñar lo que es ser un hijo de tú sabes que cabrón yo estuve buscando información de chiquistar porque yo digo puñeta yo tengo que saber con quién estoy guerreando porque yo estoy guerreando con un tipo que yo no conozco bien su historia cabrón y yo me metí para yo me metí para youtube y escribí chiquistar cabrón y el chiquistar sport show es lo mejor que tiene cabrón el piquete que él tenía cabrón era como una seguridad sí entonces el tipo entonces víctor desde el micrófono bueno aquí llegó mi jefe llegó mi jefe toma jefe espérate eso es eso es eso es eso toda la semana tenemos un invitado muy especial en esta sesión vamos a hacer un alto sobre eso porque esta semana en vez de un invitado especial lo que tenemos es basura tenemos a Carlos Colón siéntate esto sin insultos sin insultos si no me da quien usted me insulte si viene faltando de respeto yo simplemente me levanto de hoy no estoy faltando respeto te estoy diciendo lo que eres te estoy diciendo lo que eres siéntate ahí quiero decirle algo muy importante usted se ha llenado la boca por ahí y se la está echando que tu sacaste hasta en antes de la lucha libre de aquí en puerto rico bueno yo dije que lo saqué de puerto rico porque lo derroté y el dijo una vez que si yo lo derrotaba si él perdía la lucha con Carlos Colón él se iba de puerto rico yo lo derroté y tengo la prueba de eso vamos a ver el ritual vamos a ver la cinta ya hay de salud bueno si con eso ese cabrón de chiquitar se lo roviaba el primero que toca las cuatro esquinas es el ganador cabrón ven esa cancha como estaba llena cabrón esa gente explotaba en las canchas el irán viso lo llenaban por tripián qué el irán viso lo llenaban todo el tiempo a cada rato un abuso cabrón chiquitar y carlitos colón llenaron el 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 la prendía la prendía ya suave mire chiquitar los colos colchón y te voy a decir lo que yo pienso de ti para mi tú eres un idiota un negro asqueroso un negro sucio un momento un momento eso es lo que yo pienso de ti chiquite la bofeta que carlitos colones le da se le huele el chicle come on come on sigue dandole diablo mami ese se le dio en la cara ahí le dio duro ahí le dio duro cabrón cabrón se tuvo que viva leo porque lo que le esta dando es cabrón le dio duro no 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 pero hablando claro ese sillazo que le dieron en la nuca lo jodió cabrón esos sillazos que le dieron por acá lo jodió esta es la basura de Carlos Colón ahí tienen ese negro en el piso como Sam y yo lo queríamos ahí tienen a Carlos Colón amarrado como si fuera una novia ahí lo tienen como un esclavo lo que vendían si no lo que pasa es que chiquita de la mente chiquita de ver el cerebro ahí chiquita de el cerebro después de que yo vi eso yo dije ya hablo con quien yo estoy guerreando cabrón una parte tú sabes que por hacerle eso a Carlos Colón Carlos Colón ahí fue que Carlos Colón se hizo Carlos Colón porque se retiró de la lucha libre como que eso fue una humillación y ya la gente extraña a Carlos Colón hasta que y cuando y cuando volvió papila es cabrón ellos ellos me están ofreciendo el contrato para pelear con chiquita pero lo que pasa es que chiquita no es el estelar y no sé si firmar que lo que está pasando es que chiquita le está roncándome de que quiere pelear conmigo pero yo no sé si firmar porque chiquita el evento en el evento chiquitar no es el estelar quien es no sé eso es lo que yo no le pregunte porque yo no tengo yo no tengo comunicación con él acuérdate que estamos en guerra yo hablé con el jefe de él y que tiene que ver que no sea el estelar cabrón es el lucha libre bueno si la gente si la gente quiere si la gente lo quiere yo lo firmo yo voy a hacer unas votaciones si la gente quiere que yo pelee con chiquita yo voy a hacer unas votaciones si gana pues firmo si no pues no todo decide la gente la gente es la que decide una peleita una peleita una aparición porque eso es special edition porque Gallo va a pelear en diciembre pero de aquí a diciembre falta todo vamos a darle un espectáculo a la gente bueno tienes que darle un espectáculo que no se ha sucedido esto cabrón porque tu siempre haciéndes ridículo huele bicho algo que la gente disfrute ya lo que tienes una apesta con la media cabrón si te apesta a ti las bolas cabrón el culo con todo cabrón una apesta a chancro encima cabrón que lo único que estas se perdiendo una apesta a clave una apesta a clave una apesta a clave ojalá así quitarte parte el culo cabrón así mismo vas a quedar con esa cara de punk y después cantando que me las peguen pero que no me dejen una apesta a clave cabrón mucha apesta mucha apesta mucha apesta demasiado y como tu sabes como huele como tu sabes me la huele toda y así mismo sabes jocicado el cabrón parece pesta a clave así mismo estaba jocicado parece cantín feliz pero a ti que no sabes como huele si parece 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 entonces tu te pones un condón y sale a oler para arriba que tengo en la cara yo me imagino cabrón yo me imagino así como la mujer tuya te lo da cabrón que ya esta cansada de hacer olifanguele bicho así te dan el toto a ti cabrón después que se le echan allí haciendo contenido todo un olor que te cojitas así así mismo te hace la mujer tuya cuando te abre las patas cabrón es de cha macho mano mira tu chavete de aquí que tienen una pesta clave cabrón ay puñeta ay puñeta ay puñeta vos es de producer ese nombre chaval vos que tu crees de producer supiste Bad Bunny el evento del Black Shark lo vendieron completo si hace tiempo ayer va a luchar Bad Bunny en pareja con Rey Misterio en Puerto Rico en pareja en pareja con Rey Misterio en Puerto Rico por no se no se si yo creo que ya ellos han venido anteriormente pero y contra contra el hijo de Rey Misterio y el otro exacto el hijo de Rey Misterio y el ajá ellos dos contra Rey Misterio y y y y y bueno cabrón el hijo de Rey Misterio tiene una imagen cabrona viste viste de villano que hijo de puta se ve está bien duro viste y y el no era así él estaba bien papi papi le se le metió algo que tiene un carisma y la la muchacha es novia de él es pareja de él novia la muchacha es novia de él en el en el storyline no 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 que si es su novia en vida real no 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 para mí que si ven y no no ese chaita Baisley cabrón no son novios no a menos que les poteca el novio con el tiempo pero no yo los vi que son como que medio apegaditos el piquete cabrón la gente de actuar cabrón si pero a las boni a las boni cuando lo sacaron del público le dieron contra el piso duro a quien a las boni lo lastimaron de la espalda está pasando en y soy tu bebé gallo gallo tu eres comediante verdad si eres comediante tu eres comediante gallo porque si mi viejo te ve se caga de risa mam tu me caes bien yo pensaba que era lu yo pensaba que era juan gabriel cabrón cabrón ese es mi tío tu no tu nunca vas a tener el dinero que tiene mi tío yo pensé que era juan gabriel cabrón diablo que es su cuando tu vas a tener ese dinero gallo diablo que es su cabrón te quiero ver nadie cantala cantala es el canto a tu mujer cantala es el canto a tu mujer yo no canto a esas mariscuanas si te cuento tu si te cuento tu si te cuento tu si te cuento tu oye ven ¿Tú conoces a Alex el ecuatoriano? Un saludo, aquí es Ecuador. Oye, déjate llevar. Cántala para que coja fallo, güey. Ven y apaga los comentarios. Grabe en pantalla. Mentiroso. Mentiroso. Apaga los comentarios. Grabe en pantalla. Cántate el final. No, pero vete para la luz. Vete para la luz. La luz, la luz. La luz, la luz. La luz, la luz, la luz. Yo lo reviento a este tipo. Ah, ya. Ven y con el voluntario. Esto te puedo hinchar. Ah, ya. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver. Ya no la va a decir eso. Eso, esa parte. Esa parte. Es un spoiler. Así se viste en mi hijo, Galle. Tiene cinco años. Tiene cinco años. Mira, mira, Galle. Para que tú sepas, yo tengo los cojones impuestos, pero ya es terrible. Mira, Bad Bunny, hijo de puta. Tú no tienes el flow de Pai así en la tumba. Yo no sé rapear, pero le meto de vez en cuando y te mando a goplear. Para que se lo mamas a Bad Bunny. Y yo lo puse en ese lugar. Tú no sabes nada de esto y mañana te van a gocer en el altar. Pa, si yo le meto esto, ven y sabe que lo hacemos como T-White. Esta lírica mortal. Tú sabes, no voy a decir los países que vienen de atrás. Te meto en el live donde quiera. Tenemos 585 porque son los números que yo facturo cada día en la Rai. Escucha, 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 escucha. Hijo de puta, un saludo a tu Mike. Que ella sí es buena, ella sí es humilde. Tú eres como los por dioseros pidiendo pesetas. Cuando yo paso en la Range Rover y yo sí acepto que son de Mike y Pai. Pero es que esa es la vida que me tocó vivir. Porque soy humilde. Esa rima lo que tiene es una pesta claviria, cabrón. Ay, pero si yo no soy cachero. Esa rima tiene una pesta claviria, cabrón. Un nuevo personaje. Un nuevo personaje. Esto sí que es un personaje nuevo. Juan Gabriel. ¿Quieres que te enseñe el que le hizo? Tú eres un personaje. Déjame meterle clincho a esto. Papi, cogiste a Putiflow y lo partiste por medio. Papi, tú eres la superestrella. El nuevo del live. Cogiste a Capitán a todo y lo partió a todo. O sea, no vimos nada, cabrón. Seguillo. Ya lo metí para el carajo. Escuche, es la canción de Gallo. Escuche. Así te quedas, cabrón. Mira, así le cantadina. Qué lindo huele. He visto una pesta camina, cabrón. Cabrón, qué lindo. Una pesta clavidia. ¿No pegaste el código? Siempre se pegan. Acuérdate que siempre se quieren copiar de mí, siempre. Oye, papi, en la que lo menciona a Capitán, está enterrado. Papi, ya lo sacamos para que tú veas. Le quitamos la pesta. Le quitamos la pesta. Le regresé, cabrón. Porque es que el pana no está improvisando como nadie. Yo te puedo improvisar ahora mismo, si tú quieres. ¿Tú te cepillaste ya? Claro, cabrón. Sí. No me toca todavía. Escúchame, va. Escucha. Esa gorra tiene que tener una pesta guante de boceo, cabrón. Esa gorra tiene que tener una pesta guanta, cabrón. No trate de pagar la puta pelea última tuya, cabrón. Una pérdida de dinero lo que le puso, cabrón. Sí, sí, espérate. Dame un momentito. No, cabrón. Literal, literal. Hasta el dinero mío me dijo, cabrón. Cabrón, perdí a los chavos. Sí, que tú le estás faltando el respeto a toda la caridad de boceadores que hubo toda esa noche. ¿A toda la qué? ¿A toda la qué? ¿A toda la que tú dices? A toda la caridad de boceadores que hubo esa noche. Tú le estás faltando el respeto. No, no, no. Te estoy faltando el respeto a ti, cabrón. Bueno, lo que te gustó fue más que 20 de eso, cabrón. Porque es que yo me conecté en el momento que tú ibas a pelear, cabrón. Tío, pero quiere que te diga algo. ¿Querés que te diga algo? ¿Cómo ha hecho? ¿Cuántos rounds? ¿Eran tres o cuatro? ¿Cuántos rounds que tú peleaste? ¿Tres o cuatro? Eso fue, óyeme, tres. ¿Tres, cabrón? ¿Y perdiste, cabrón? Como Floyd Mayweather. ¿Cómo que Floyd Mayweather, cabrón? Floyd Mayweather perdió los... Floyd Mayweather perdió aficionado, Floyd Mayweather de la La primera vez que la gente dice Sáquenlo La gente nunca La gente nunca había dicho eso Decir sáquenlo ¿Tú sabes lo que la gente A mí o a ti cabrón Porque a ti porque te sacaron de rim cabrón A mí no A ti no te sacaron de rim Dale cabrón Zumba que voy a zumbar para atrás Zumba porque tú dijiste que iba a tirar Exacto pero yo quiero escuchar a Gallo Porque se la montó el pana Pues yo quiero ver lo que tiene Gallo Porque yo sí hice improvisar Yo improviso ahora rápido y sencillo Dale dale Te voy a poner una pista aquí cabrón en el estudio Dale Ya quítate esa gorra Apectas a su tío Chico no ponte una pista y métete Que cabrón Pero estoy improvisando Escucha Una pista cabrón No tienes computadora Cabrón Estás sin pista Escucha Mera mamabicho Escucha Escucha Mera mamabicho Ya quítate esa gorra Me piden que te saque Porque en verdad Tú ensorras Ni que estás en PR No seas embustero Te dieron el checkmark Porque pagaste el trofeo Cabrón Eres un puerco Nadie a ti te respeta Bajaste pa' Massachusetts Ni que a ver la flighteta Es verdad Sarte pa'l carajo Cabrón Mera mamabicho Mera mamabicho Mera mamabicho Reserva pa' hacer tu cita Mejor vete Este lighteta Es una pesta Clavidia Cabrón Pero ya quítatelo De Clavidia Y lo tienes quemado Ok Vamos a meterle entonces Pues yo fue una pista Vamos hombre Vamos hombre No se vaya ¿Qué? Yo fue una pista Cabrón Y le vamos a meter Esa conra Se la robaste al vecino Un momento ahí Vamos hombre Que este cabrón Me va a hacer improvisar aquí Hombre Ya lo cabrón Tú estás buscando una pista Pa' improvisar Ah Tú quieres ir a Capel Entonces Nos fuimos Claro Ok Vamos a hacer Ok Sigue la pista No busco una pista Busco una pista Busco una pista Cabrón Te sigue A Capel Si no buscas la pista Pa' que la gente Se ría de tus estúpidos Cuando fue Y tú te encojonaste Te dijiste Pero si ese es mi nombre ¿Y el Lessi? ¿Cuando qué? ¿Cuando qué? ¿Cuando qué? ¿Cuando qué? ¿Cuando qué? ¿Cuando qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando Face se puso Face Tú te encojonaste Ah ché Sí Tuviste el video ¿Verdad? ¿Qué video? De eso mismo cabrón Que me encojoné ¿Tú hiciste una actuación? Sí Y papi Yo le dije Porque es que Cabrón ¿Cómo es posible? Papi Vas a chancharlo ¿Cómo es posible? Espérate Voy a improvisar Cabrón Ya te quieto Dame un break Dame un segundo Cuando pasa eso Que es un tema con Balvin Ya yo había trabajo con Balvin Y Yo hice un video Molesto Porque es Coño Cabrón Me fui Cabrón Si fue improvisar Ah te fuiste Anyway Benny Yo hice un video Molesto Porque en vez de verle El pana Pues se puso Lo escribí diferente Pero suena igual Entonces la gente me está diciendo Ya lo fue Y rompiste Y yo que cabrón Fue lo que rompí No hago con Balvin Entonces cuando yo me di cuenta El pana Tiene el nombre escrito De otra manera Pero suena igual Me entiende Y yo hice un video Ahí molesto Y que se yo Y nunca hablamos Nunca arreglamos ni nada Pero que él Hice una entrevista Después Diciendo que respeta Mucho la carrera Mía Y que Balvin Le dijo Y que habló Como que Me entiende Como que cabrón Estaba fe Porque a Balvin Yo le he trabajado Actualmente Antes que estuviera bien pegado Pero como tú sabes Eso Que yo estaba encojonado Con él No porque Me imagino Porque es tu nombre Que yo estaba encojonado Y 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 que yo estaba encojonado Gracias.